Dijemos al menos flores. ¿Somos económicos? ¿Cómo se lo hagan? ¡Es un Brexit! Del momento. Iniciamos con Mex News. Una niña de tres años sepultada bajo los escombros fue rescatada con vida en Turquía cuatro días después del sismo registrado ahí. Este desastre natural ha causado más de 100 víctimas mortales en esta región, según informes del alcalde de la ciudad de Esmirna. La niña, Aida Gesgin, estaba sentada en la cocina de un edificio cuando llegaron los equipos de rescate en un hueco que había quedado intacto entre un mueble y la lavadora. Se cree que la madre de la niña sigue aún bajo los escombros, mientras que su padre se salvó y ya está con ella. 91 horas después llegamos a la bebé Aida. La alegría que sentimos en ese momento es indescriptible. Verificamos y confirmamos que estábamos escuchando una voz, así que silenciamos toda la zona para poder oír. Y pudimos oír una voz muy débil, pero una voz. Europa busca combatir la pandemia a través de medidas restrictivas cada vez más estrictas, lo que ha ocasionado una serie de manifestaciones en diversas ciudades. Un ejemplo de las medidas más recientes dadas a conocer es el reconfinamiento en Austria, el confinamiento parcial en Grecia, el toque de queda en Italia y las pruebas masivas en Inglaterra. El nuevo coronavirus ha infectado a casi 47 millones de personas en todo el mundo y se ha cobrado 1.2 millones de vidas. Europa es hoy la región donde el virus avanza más rápido, lo cual obliga a los gobiernos a buscar la manera acertada de limitar contactos y frenar las infecciones. Una complicada operación porque tampoco se quiere frenar la actividad económica ni multiplicar el descontento social. Todos usan mascarillas, los restaurantes mantienen las distancias necesarias, pero transporte público, los clubes y las iglesias no respetan la distancia. Por eso los últimos lugares para contener el virus que deberían haber cerrado son los restaurantes y los cafés. El Congreso peruano aprobó iniciar un nuevo proceso que buscaría destituir al presidente Martín Vizcarra tras acusaciones de corrupción. El Parlamento aprobó con 60 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones convocar al mandatario Vizcarra para que se presente el próximo lunes 9 de noviembre ante la Cámara de Representantes. Cabe mencionar que esto ocurre un mes y medio después de que se salvara de un intento similar en medio de la pandemia y un proceso electoral en marcha. El pedido para iniciar este nuevo proceso fue presentado tras la publicación de reportes de que Vizcarra supuestamente recibió, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, 23 millones de soles equivalentes a más de 13 millones de pesos en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario negó. Niños de La Habana regresaron a las clases presenciales tras meses de haber sido canceladas a consecuencia de la pandemia. Las autoridades dieron a conocer las medidas sanitarias que se deben llevar a cabo en las aulas para evitar la propagación de contagios, aunque subsiste la preocupación por posibles rebrotes. Todos los alumnos deben usar cubrebocas y al entrar a las escuelas y a las aulas se desinfectan las manos, la ropa y los zapatos con una solución sanitizante. Algo fascinante. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, todo esto tan negativo, el regresar los niños a los centros es maravilloso. Desde luego que implica más responsabilidad, más cuidado. Si uno hasta ahora lo ha tenido, ahora hay que redoblar esos esfuerzos. Y bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Mex News.